Fue igual que una silla que se fuera a planta y para mí Para compa chapo Los tizonas han sido para que echar Y viva mi cara a mi chica Quieren echarme a la brinda Que cuando ahora no quise Con todo su cuerpo en un brazo Y que suenen los tropones Por el brazo El rechazo de Michoacá La batalla se va a yacer Con otros sonidos Con todo su cuerpo en un brazo Con todo su cuerpo en un brazo Con todo su cuerpo en un brazo Y que el rechazo de Michoacá Quieren echarme a la fri Y así se zapatea ¡Faltamos, compadre! ¡Amería, amería! ¡2021! ¡Hora, piranha! La montaña se va a yacerme cuando cruzó el rojo ¡Y él! ¡Para bueno, el paso más y siempre de tu rojo ¡Y él! ¡Para bueno, el paso más! ¡Gracias!